Bueno, y damos la bienvenida a nuestro compañero Javier Taveras. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Mariel. Saludos a todos ustedes. Aquí, como siempre, en la faena diaria, pero bien. Contentos ya casi en un fin de semana. Estos días se van bien rápidos. Bien rápidos, realmente. Y ya mayo está llegando el final. Hay gente que todavía no tiene sus asuntos preparados para el Día de las Madres. Pero ya la calle está bastante caliente. De hecho, desde hoy se está sintiendo fuerte el endaponamiento. No sé si te percataste cuando venías hacia el canal. No, gracias a Dios estuve fuera de la ciudad. Por lo que para mañana la situación va a estar bastante complicada. Estuve fuera de la ciudad y no sentí nada aquí en Santiago. Pero sí, Santiago se ha mantenido muy intenso en los últimos días. No sé, la gente tiene como cierta intensidad. Y bueno, de hecho, me corresponde entonces orientar. Si usted prefiere, si usted va a salir mañana o el sábado al centro de la ciudad a comprar, debió haberlo hecho hoy, pero bueno, si va a salir, si usted prefiere, salga en taxi, en Uber y deje su vehículo tranquilo para que no pase trabajo. Si lo va a hacer, hágalo temprano. Y si va a salir en su vehículo y se encuentra con un tapón, ponga una música que le guste, manténgasela cantando y suba sus cristales. Estése tranquilo, quieto y relajado. Sí, sí, porque ya la gente está como con los ánimos bastante alterados. Yo para este tiempo siempre prefiero, Javier, hacer mi cosa con tiempo. Mis regalos de madre están comprados desde el mes pasado para evitar precisamente esta situación. Oye, pero tú te preparas muy a tiempo. Igual lo hago para Navidad también, porque sé cómo se ponen las calles y cómo viene el asunto del endaponamiento y el ánimo de las personas. Ya para mañana y el sábado yo prefiero ni siquiera salir. Es muy tedioso. Si ya le tocó, como digo, entonces la tranquilidad, la perseverancia, más bien el respeto. Y bueno, sí, la perseverancia de, bueno, tranquilo, llegar. Si usted está en una calle donde hay un taponamiento, cójalo suave, que por más bocina que usted toque, esos 10 vehículos que están delante de usted, con 15, como poco, y en Santiago, gracias a Dios, se pueden contar. Esos vehículos no se van a mover por más veces que usted toque la bocina. Es decir, y eso es molestoso. Aparte del ruido también que hace, el daño que se hace, también es muy molestoso, caldea más el asunto. Y como tú decías, la gente no está por tener mucha paciencia. Sabes que el Día de las Madres es uno de los que más se mantiene con relación a las diferentes celebraciones que se hacen. Es decir, que se mantiene en el asunto de que no ha caído, como el Día de los Padres, por ejemplo. Y escúchame, Adrián. Gracias por recolarnos. Pero que se nota la diferencia, ya sea por la situación económica. Mira, tú acabas de decir que desde hace un mes, ya tú tienes todo preparado para las madres. Y no te voy a preguntar desde cuándo tú preparas ya lo que tienes que preparar para los padres. Eso es normal. Y bueno, uno se siente mal. Uno dice, ¿y los padres para cuándo entonces? Pero definitivamente eso es así. Pero mi consejo es ese. Cójalo suave. Pero reitero, si usted prefiere, si puede hacerlo, salga en Uber, salga en taxi, llegue al centro de la ciudad tranquilo, pocos bultos preferiblemente, poca cartera, poco efectivo en la mano. Pero si usted quiere, llévese una billetera pequeña y llévese una tarjeta de crédito. Hágalo, procure salvaguardar tanto sus bienes como su vida. Y cuando hay muchos vehículos en la calle puede ocurrir un accidente de tránsito. Y tenemos que decir lo lamentable que ha pasado en estos días, por ejemplo, con el caso de las personas, los tres fallecidos que hubo en Santo Domingo. Ay, Dios mío. Por un parqueo. Yo no digo exactamente por un parqueo, como que porque ya ahí el asunto fue mucho más grave. Es decir, venía desde hace mucho tiempo. Ya había inconveniente. No fue un día por un parqueo. Todo quizás comenzó por el parqueo, se termina por el parqueo. Pero al fin y al cabo, la situación realmente ya estaba caldeada y ya estaba comprada. Ya las personas, quienes tanto aparentemente los fallecidos como los victimarios, estaban en procura de llegar a un momento a esto. Por eso estos días tenemos que cogerlo suave porque los ánimos están un poco alterados. Así es. Y bueno, como ya les comentaba, hoy nos acompaña el coach en migración hacia los Estados Unidos, Héctor Jan Espallat, como siempre con temas interesantes que tienen que ver con esto. Adelante, Héctor Jan, ¿cómo estás? Señores, yo estoy feliz de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Sonrisa lo dice. Bienvenido nuevamente. La gente esperándote siempre, cada semana. Y yo feliz de ver a toda esa gente que nos sigue. Para mí es más que un placer estar con ustedes, la verdad. Gracias, gracias. ¿Y qué tenemos para hoy? Tenemos temas, hay muchas actualizaciones, muchos cambios en el sistema migratorio del país, del mundo, de Estados Unidos. Entonces, específicamente aquí en la Dirección General de Pasaportes hay una nueva actualización que está por implementarse con relación a los pasaportes. Eso ya corresponde a pasaportes en la República Dominicana. Correcto. No tiene exactamente que ver. Pasaportes dominicanos para ciudadanos dominicanos, no norte, dominicanos, adultos, mayores de edad, obviamente, ¿verdad? Pero se va a poder renovar los pasaportes vía internet. Ok. Se va a hacer un depósito de documentos, se va a proporcionar una foto digital y además se van a hacer los pagos de manera electrónica. Para que posteriormente, a través de una cita, el aplicante del pasaporte vaya a retirar. Ya solo tener que pasar a buscarlo y punto. Tipo embajada, más o menos embajada norteamericana, que se hace casi todo electrónico, pero un poquito más chulo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y sobre todo con la pela del desorden que ha habido siempre en Dominicana. Exactamente, es un poco complejo. No, pero si supieras que la oficina de pasaportes se organiza. Es una de las que más organiza. Y te lo digo porque la semana pasada yo estaba en ese proceso de renovar el pasaporte y muy bien, tú haces una fila para depurar si todos tus documentos están completos. Luego te dan un ticket, tú esperes sentado tu turno y actualmente no hay tantas personas. Ha mejorado bastante el sistema. Renovando sacando pasaportes. Desde la parte estructural, la parte física del pasaporte, como también los procesos. Pero ahora, con esta nueva implementación, va a ser mucho más cómodo. Se te pone una cita, tal día tienes que recoger y solamente vas a pasar a recoger el pasaporte. Mucho mejor porque ahora tú tienes que ir a depositar documentos y luego disponer de otro día para buscarlo. Exactamente. Y a veces se hace complejo y mucha gente tiene que pedir permiso. Ya en este caso va a ser mucho más fácil. Por otro lado, con relación a los Estados Unidos, el presidente Donald Trump sigue modificando el sistema de migración. En este caso ahora le tomó con las visas F, J y M, que son el tipo de visado para estudiantes que van a estudiar inglés a los Estados Unidos, que van a hacer carreras vocacionales. Recuerden que estuvimos hablando sobre esto en programas pasados y los estudiantes que hacen intercambio en los Estados Unidos. Ahora mismo, cuando un estudiante, por ejemplo, se entró con una visa F y se dejó de estudiar en la escuela, inmediatamente o automáticamente entran en estado de presencia ilegal y empiezan a contarle el tiempo que dure para el castigo de los 3 y de los 10 años que en la ley se conoce. ¿Pero le van a dar ese seguimiento de saber en qué momento él dejó de estudiar? Por supuesto que sí. Recuerden, no sé si recuerdan que explicamos el programa pasado con relación al SEVIS, que es un sistema de monitoreo del Departamento de Estado para saber cuál es el estado actual de ese estudiante. Si está en la escuela, si sigue asistiendo a sus clases regularmente. Es decir, que esta es la parte más delicada, más sensible de este proceso, ya que muchas veces las personas piensan que porque ya entraron los Estados Unidos ya pueden hacer lo que quieren. Ya sea lo que quiero porque el país se busca, antes se buscaba la forma, la manera y era más fácil, pero hoy en día está más complicado. Mucho más complicado el tema del SEVIS, hay que ser muy frágil en este caso, o sea, respetar el motivo por el cual usted entró a los Estados Unidos y retornar a su país si usted dejó de hacer estudiar o clases vocacionales o programas de intercambio, o sea, es más complejo. Delicado, entonces tú te imaginas tener la situación de tú ir a estudiar, lo hiciste, pero por desconocimiento que ya no se puede alegar tampoco, o por una mala decisión tuya, entonces tener todo en contra. Entonces ahí entra, Javier, el tema de los perdones, que es una parte que se ve mucho en nuestro país, que es cuando la persona tiene que pagar una cantidad de dinero excesiva, de impuestos, entonces esperar que el consulado le perdone, el oficial le perdone su caso, tramitar, o sea, es un poquito tedioso. Y ese perdón puede tardar un tiempo también. Por supuesto que si se toma más o menos, solamente de trámite se toma aproximadamente un año para tramitar un perdón, esperar respuesta, y no es que te van a perdonar, es que van a permitirte hacer una entrevista con un oficial consular para evaluar tu caso a través de la entrevista. Y en ese aspecto, tú tienes una idea de qué puede costar un, yo sé que hay diferentes tipos de procesos, pero un mínimo que tú digas, bueno, el mínimo de los casos podría llevarse un monto aproximado. Para que tú tengas una idea, solamente el impuesto que se paga para llenar el formulario es 935 dólares. Eso es sin los honorarios. O sea, casi 50 mil pesos. Sin los honorarios, que usualmente los honorarios son más costosos que... Imagínate. Claro, claro, porque es más delicado todo el proceso. Y mira, y se está dando mucho, actualmente mucha gente que, por ejemplo, le dieron la visa y dijeron que iban a hacer algo cuando van al aeropuerto, se le encuentran conversaciones en WhatsApp que iba a trabajar y ni siquiera lo dejan entrar. O sea, visa nueva, visa rechazada. O sea, que hay que tener mucha conciencia ya en este tiempo del buen uso o el manejo que le vas a dar a tu visa. ¿Y tú crees que hoy en día, a pesar de todos esos procesos de Donald Trump, de todo lo que ha habido en los cambios, como quiera, el visado sigue siendo, aparentemente, según lo puedo ver desde afuera, sigue siendo favorable, como quiera, para los comunitarios? Sí, lo que pasa es que ahora es requerido o es prácticamente necesario ir con una buena temática al consulado, que haya una coherencia entre lo que tú dices que vas a hacer, tu actividad económica, lo que vas a hacer en los Estados Unidos. O sea, que todavía se siguen otorgando las visas, un poquito más de rigor, pero sí hay un número de aprobación bastante alto en el consulado, dadas sus excepciones, ¿verdad? Bueno, y ahí en pantalla tenemos nuestro número de WhatsApp, ya nos están enviando varias preguntas, 809-420-6230, vía WhatsApp, escríbanos, por favor, para darle respuesta. Mi madre tiene visa de paseo por 10 años y solo ha ido dos veces, y teme que cuando vuelva a renovar no se la den. No hay por qué temer, si usted tiene 10 años de visa y ha utilizado su visa solamente dos veces, le ha dado un buen uso a su visado. No hay por qué temer, obviamente va a tener una entrevista que va a fundamentarse en su situación actual. Pero no te podrían decir, no, tú no necesitas esa visa de paseo a Estados Unidos, porque tú ni nos estás visitando a nosotros. Recuerden que la visa no es un derecho, la visa es un privilegio, y como es un privilegio, tú lo usas como tú creas conveniente. No hay ninguna situación que pueda afectarle, por este caso, ¿verdad? Por el tema de que tú puedes incluso viajar una sola vez y durar 24 horas y regresar para atrás. Tú la usas basado en las necesidades que tenga. ¿Podría una persona no viajar en esos 10 años? Claro que sí. Y ahí, y como quiera, si cumple con los requisitos en ese momento. Si tiene los arraigos en su país. Recuerden, todas las visas, específicamente las visas de no inmigrante y más la de paseo, está fundamentado en los arraigos que la persona tenga en el país. No le importa más nada. Siempre escuchamos, no, que tiene que darle uso a esa visa para que pueda, para que no haya problemas. Es cultura, pero realmente puedes utilizarla de manera correcta, respetando los tiempos de estadía, las veces que tú quieras. Ok. Bueno, relacionado a esta misma pregunta, ¿una persona con visa de paseo qué tiempo puede pasar en Estados Unidos? Usualmente, yo recomiendo, en mi experiencia personal, 21 días hacia abajo, si usted es empleado privado. Si tienes negocios, puedes tomarte un poquito más de tiempo. Si tienes alguna ocupación o estás haciendo compras en Estados Unidos, puede haber un poquito más de flexibilidad. Depende de la edad que tenga también el viajante. Si tiene más de 55 años, hay cierta flexibilidad para estas personas. Y todo va a depender del caso. Cada caso es distinto. Y la actividad económica que se desenvuelva o que desarrolle en su país. Hacer compras para negocios aquí, eso no es inconveniente. No es penado. Usted vaya a comprar y traer esa mercancía para acá, no hay ningún problema. Muy bien. Siempre y cuando esté dentro del marco legal. Exacto. Tengo cita el miércoles, soy soltero, llevo carta de banco, carta de trabajo, tengo un buen trabajo. ¿Qué posibilidades tengo de que me dicen? Las posibilidades que vas a tener van a estar erradicadas en tu situación actual en el país. Usualmente cuando una persona es soltera, tiene que esforzarse un poquito más en la parte de la preparación académica y en la estabilidad laboral. Si tienes buen arraigo laboral, o sea, si tienes un buen trabajo que puedas mostrar, estudiaste tu carrera, estás trabajando en tu carrera, tienes buena solvencia económica, entonces es muy probable que te puedan otorgar la visa. Ok. Recuerden que siempre va a ser basado en la discreción consular, o sea, la opinión del consulado en base al caso tuyo en específico. O sea, que va a depender de lo que pasa en la entrevista, más que todo. De acuerdo. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Mi madre me hizo la petición y puso la dirección de mi hermana allá en Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermana, ahora como no está muy de acuerdo a que tenga la dirección, la dirección de ella. Entonces, yo lo que quiero saber es, si yo puedo cambiarla de dirección y ponerla de mi hermano. Por supuesto que sí. Hay un mecanismo en la página del USCIS, USCIS.gov, donde ellos te dan la oportunidad que a través de tus datos, el número de casos, tú puedas cambiar la dirección donde tú estás viviendo, donde reside el peticionario. Esto es muy fácil de hacer. Si necesitan asistencia, podemos ayudarle. Pero USCIS.gov, con B de vaca, puede entrar y ahí va a ir una sección que dice cambiar dirección. Ok. Cambiar domicilio, muy fácil. Si mi padre me solicitó hace dos años, ¿puedo buscar visa de paseo con mi esposa? Depende. Depende de su estatus en el país. Es decir, si vas a buscar una visa de paseo, te van a aplicar la sección 214-B de la ley. Entonces, esto dice que la persona debe mostrar fuertes arraigos o cosas que lo hacen al país. Si tienes buen perfil, te pueden otorgar la visa. Esta pregunta, escúchame, porque esta pregunta comúnmente se hace, para tratar de ver si es por ahí también, comúnmente se hace porque hay temor de que el consulado entienda de que como se le está pedido, bueno, quiere irse antes y quedarse. Tiene la intención de emigrar antes. O sea, hay cierta dificultad. Esta presunción siempre va a estar. Siempre va a estar. Pero dependiendo del perfil de la persona, se va a determinar si la intención que tiene es de quedarse o de simplemente ir a hacer unas visitas. Hay muchos casos. Pero, y si te quedas con esa visa de paseo, ¿tu proceso sigue normal? No puedes ajustar estatus. Solamente puedes ajustar estatus a través de casarte con un ciudadano norteamericano. ¿Y el proceso del padre en este caso? En este caso, si es padre pidiendo a hijos menores de 18 años, de 21 años, puede ajustar estatus en los Estados Unidos. Ahora bien, si es mayor no puede. Ahora, si es un cónyuge, podría ajustar estatus. Hay una limitación específicamente en casos solamente de ciudadano norteamericano pidiendo dependiente se puede hacer un ajuste de estatus. O sea, la ley te perdona solamente en estos casos. Cuando se trata de un ciudadano norteamericano pidiendo a un familiar dependiente, sea esposa o hijos, menores de 21 años de edad. O sea, que es bien sensible esta parte. Sí se podría hacer, pero habría que tramitar un perdón. La mandarían a salir del país para trabajarlo vía consulado. O sea, es más complejo. Es mejor esperar. Quiero saber, mi hija me ha pedido, soy casada. ¿Qué posibilidad tiene mi esposo de que lo dicen? Él no es su padre biológico. Ok, si ustedes se casaron antes de que su hija cumpliera los 18 años de edad, entonces puede ser incluido en la petición como padre o como... Como padre adoptivo de ciudadano norteamericano. Si se casaron después de esa edad, no puede pedirlo. Esta es la limitación. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que va a salir la madre, va a tener su estatus de residente y luego la madre puede hacer la petición a su esposo, en este caso su cónyuge. De acuerdo. Estoy desde los 9 años en Nueva York, ya tengo 22. Yo quiero pedir a mi padre y quiero saber si yo lo pido y él se casa con mi madrastra antes. No puede, es el mismo caso. Ok. Porque no estaban casados antes. Pero ella quiere saber entonces si al hermano menor le puede salir el viaje. Sí, con su mamá. No, tampoco. No, con el padre, pero con otra madre. Lo que va a pasar aquí es entonces el mismo caso. La madre va a recibir su estatus de residente, hace una petición a su esposo y a su hijo, en este caso dependiente. O sea, que tendría que parar el tiempo de entrar a los Estados Unidos, cambiar de estatus, tener la residencia permanente y luego hacer peticiones. Exacto. Pero es al padre que ella va a pedir. Al padre y al padre, correcto. Y quiere que le salgan también los papeles al niño, que es su hermanito menor. Si el niño tiene menos de 21 años de edad, podría emigrar con la madre al momento de... Ahora, el padre sí hay que esperar que entre a los Estados Unidos, ella, para hacer la petición. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, ¿cuántas visas otorgan al año a los dominicanos? Según estadísticas del año 2017, se otorgaron unas 562 mil y pico de visas. Wow. O sea, que eso representa un 62% de la cantidad de personas que van al consulado y su visa es aprobada. Un 62%. 62% más o menos. Ok. Que es un número que no está mal. No. Anteriormente, hace tres años atrás, contábamos con un cuarenta y tantos por ciento. Ha incrementado. Ha incrementado. O sea, más o menos las solicitudes rondan por menos de un millón de solicitudes. Un millón y tantos. Un millón y tantos. Por ejemplo, diariamente hay un promedio de 1.500 personas que van a la Embajada Norteamericana. Lo que es el perfil de nosotros está mejorando, fruto también de la labor de mucha gente que está asesorando y la concientización del pueblo dominicano. Creo que estamos aprendiendo lento, pero seguro. Sí. No, aparentemente sí. Sí. Pero vamos a terminar con que estamos en un millón de solicitudes de 8 años. ¿Cuál es el quinto su padre? Muy bien. ¿Cuál es la visa de estudiante? Tenemos en primer lugar la visa J1. Este tipo de visado es para hacer intercambios culturales en los Estados Unidos. Es decir, trabajar durante tres meses y medio a cuatro meses. Está la visa F, que es un visado que te permite, en este caso, estudiar inglés en los Estados Unidos por un periodo de tiempo, que va de cuatro meses a un año con la oportunidad de seguir estudiando. ¿Esto tiene un límite de edad? No tiene límite de edad. Un rango de edad. Simplemente 18 años en adelante, la persona tiene que ser mayor de edad. Es gestionado a través de una escuela en los Estados Unidos, que es la escuela que le va a proporcionar lo que es el I-20 y el SEVIS, para poder sacar el SEVIS. Y están las visas M, que son visas para estudios vocacionales. Quieres estudiar reportería, un curso de mecánica, de fotografía, etc. Va a depender de lo que tú quieras hacer, pero vamos a hacerte una evaluación, supongamos, para ver tu nivel de inglés, porque si tienes un nivel de inglés básico, entonces te conviene más la visa F para que estudies inglés. Si quieres ganar dinero, trabajar en una visa J, si quieres hacer un curso vocacional, o sea, dependiendo de lo que tú quieras hacer, durante este tiempo vamos a recomendar el tipo de visa de estudiante. ¿Cómo se comunican contigo para este y otros procesos? Muy fácil, van a llamar al 809-578-7720, o el 809-861-6928, que es mi número personal. Recuerden que estamos en Santiago, en la Plaza Tavinsa, próximo a la Plaza H, y en Moca, en la Plaza Delis, muy cerca, o en la calle Presidente Vázquez, esquina Inver, segundo nivel. En las redes nos pueden seguir como Bridge Visa Coaching, hay muchas informaciones que compartimos siempre en las redes. Perfecto, gracias Héctor Jan, la semana que viene. Entonces, nos tendremos aquí nuevamente. Ansioso de que lleguen. Gracias, gracias. Y vamos a estar respondiendo en breve las preguntas que están por ahí pendientes, para que no se preocupen. Así es, vamos a una corta pausa, y en breve retornamos aquí en Noticias al Punto. Quédense con nosotros.